Mirasierra, donde hubo un reporte de un incendio, fíjese, en un domicilio, este siniestro habría sido provocado por un cortocircuito de electrodomésticos. Aquí está la historia. Un aparente cortocircuito provocó un incendio en un domicilio de la colonia Nuevo Mirasierra durante la mañana de este viernes, el cual dejó daños materiales diversos. Fue alrededor de las nueve horas cuando vecinos del sector reportaron un incendio en una vivienda de la calle Águila cerca de su cruce con empalme. Elementos de la policía municipal y del cuerpo de bomberos se movilizaron hasta el sitio donde se estaba quemando una lavadora, por lo que procedieron a sacarla del inmueble y extinguieron las llamas. El siniestro provocó daños en una ventana y en la pintura del inmueble, además de dejar inservible el electrodoméstico, presumiéndose que un cortocircuito en el mismo pudo haberlo originado. Se informó que el incidente no dejó personas lesionadas, por lo que los apagafuegos realizaron maniobras para extraer el humo de la vivienda, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.